El Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes informa a los interesados la vigencia de los últimos días de promociones para las inscripciones del período lectivo 2017. Una de ellas contempla 50% de bonificación en la matrícula y la cuota de marzo y es una promoción especial para colegios católicos, pudiendo acceder a ella agresados, docentes o hijos de personal de instituciones católicas. Es para las Tecnicaturas Superior de Desarrollo de Software, Ciencias de la Administración, Infraestructura Informática, Operador en Psicología Social y los Profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura e Informática. Otra de las promociones se llama dos carreras en una con 50% de descuento en cada una y es válida para las Tecnicaturas Superior en Infraestructura Informática con su similar en desarrollo de software, previendo un cursado combinado de las mismas. Finalmente y válida para todas las carreras, se ofrece la promoción Vení con un Amigo y cada uno obtendrá 20% de bonificación en la matrícula. Para mayores informes e inscripción, los interesados deberán dirigirse a la sede del Instituto, ubicado en Avenida Sarmiento 1953, en el horario de 18 a 22 horas o a través de las direcciones de correo que figuran en la pantalla.